El régimen de Daniel Ortega impuso seminario por cárcel al sacerdote Frutos Constantino Valles Almerón, administrador ad omnia de la diócesis de Estelí, quien fue arrestado e interrogado el viernes 26 de julio de 2024. El secuestro del sacerdote Valles Almerón ocurrió el viernes horas después que oficiales de la policía notificaran que no estaba autorizada la ordenación sacerdotal de tres diáconos prevista para el sábado 27 de julio. El administrador ad omnia de Estelí fue trasladado al Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima ubicado en Managua. La abogada e investigadora nicaragüense Marta Patricia Molina afirmó a Confidencial que desde hace varios días tenían vigilado al sacerdote y que también existen tres religiosos más de la diócesis de Estelí que están en vigilancia permanente. El sacerdote Frutos Valles Almerón tiene 79 años de edad y 50 de sacerdocio. Fue nombrado administrador ad omnia de la diócesis de Estelí el 11 de enero de 2023 por el Dicasterio de Obispos del Vaticano ante la ausencia forzada del obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Rolando Álvarez, quien fue desterrado al Vaticano el 13 de enero de 2024. Su nombramiento como administrador ad omnia le brindaba casi todas las atribuciones de un obispo. Sin embargo, con su traslado a Managua y la imposición de seminario por cárcel, la diócesis de Estelí queda nuevamente sin un líder religioso en el territorio. La persecución religiosa por motivos políticos continúa en el país, pese al silencio de la jerarquía católica de Nicaragua y en el Vaticano. El último informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU para Nicaragua, publicado hace una semana, denuncia la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad por parte del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica Nicaragüense.